¿Qué es la salud mental? En fin, todas las personas, una de cada tres personas a nivel nacional, en algún momento de su vida ha sufrido un problema de salud mental. Sin embargo, el Estado peruano solamente está invirtiendo el 0.1% de su presupuesto para atender este problema. Y lo que la Defensoría del Pueblo ha hecho es supervisar el plan de salud mental que se tiene, que lamentablemente solo es obligatorio para los hospitales del MinSA. Este plan que se tiene ahorita es obligatorio solamente por los establecimientos del MinSA, mientras que salud y la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales solamente lo toman como referencia. Dado así que también el plan que tiene salud para tratar este problema no tiene el enfoque comunitario que el Estado peruano ha aprobado dentro de su política nacional como interrector. Hace falta un plan multisectorial. Pero lo que hemos encontrado es, por ejemplo, que existen brechas bastante grandes para atender a las personas que tienen problemas de salud mental. Se supone que deberían haber 25 hospitales que tengan unidades de hospitalización de salud mental y adicciones. Solamente hay 17 actualmente. Deberían haber 67. Solamente hay 17 actualmente y tenemos una brecha de 50. 17 actualmente. Si hablamos de centros de salud mental comunitarios, si bien eso se ha estado avanzando, todavía falta cubrir todo el territorio nacional con estos centros de salud mental para que podamos atender de manera adecuada los problemas en salud mental. Pero adicionalmente se debería fortalecer también a los propios establecimientos de salud para que puedan atender este tipo de problemas porque se está desnaturalizando la función que tienen los centros de salud mental comunitario y se está entendiendo que estos centros de salud mental son una especie de establecimientos de salud mental especializados. Y eso no debería ser así. Pero otra cosa que nosotros hemos podido advertir es que este modelo comunitario que el Estado ya ha recogido dentro de sus planes, planes que ya están vigentes más de 7 años, que tiene que buscar que la persona con un problema de salud mental pueda ser reincorporada a la sociedad, no se esté aplicando. A nivel nacional tenemos 600 personas que están internadas por larga estancia en contra de su voluntad en algún establecimiento de salud. En PASCO tenemos 58 de ellas, todas en el CRIP de Guariaca. Estas personas en promedio están 18 a 24 años dentro de estos establecimientos recibiendo tratamiento. Y entonces eso es algo que se debería revertir. Y para eso urge trabajar con las familias porque obviamente hay una suerte de rehusamiento de la familia de poder hacerse cargo de sus familiares y apoyar en el tratamiento de ellos. Entonces ellos más bien buscan de que estas personas se sigan o sigan permaneciendo en un establecimiento de salud. Con lo cual estamos generando que estas personas no se inserten con sus familias, pierdan todo vínculo familiar, no haya una reinserción en la sociedad y más bien se alejen y estén privadas de su libertad.